Castilla y León escapa a la recuperación y a una futura burbuja inmobiliaria porque lo que se vende en el sector no es obra nueva sino de segunda mano. No hay creación de empleo, no hay motor económico ni tejido industrial suficiente para que se mueva el dinero y eso lo que está haciendo que no exista tampoco un dinamismo en el mercado inmobiliario. Quien compra ahora tiene marcado un tope de gasto. Yo creo que sobre los 2.000 euros metropolitano. La vivienda a estrenar supera esa cifra. Bajar los precios es muy difícil porque actualmente la vivienda de obra nueva que existe es con unos márgenes muy reducidos. Así que no es de extrañar que el alquiler esté empezando a ser la primera opción antes que comprar. El alquiler está subiendo frente a la compra de vivienda, tanto en número de transacciones como en precio. Y esta es una tendencia que al menos en Castilla y León no va a cambiar.